Up next, Link TV's Latin Pulse presents a special report from Telesur. Violence and drug trafficking in Mexico. Día tras día, nuevas víctimas se suman al conteo siniestro. En México, la violencia ligada al narcotráfico dejó, tan solo en el 2008, 6.290 asesinatos. Es la estela que deja la lucha entre las confederaciones del crimen organizado en este país. Pelean por el control de las rutas de la droga en su camino a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo. Pero también por la repartición de un creciente mercado interno y por la expansión, incluso más allá de las fronteras de México, de otros millonarios negocios ilícitos, como la trata de personas o el secuestro. La delincuencia organizada mexicana se ha transformado en una de las cuatro organizaciones criminales más importantes del planeta, con capacidad de voltear gobiernos, de infiltrar campañas electorales en el extranjero. Hasta hoy, las organizaciones criminales más fuertes son las que se dedican al tráfico de drogas como su actividad primordial, pero no la única. No solamente se dedican al narcotráfico, como quiere sugerir la DEA por conveniencia propia, ya que ellos se dedican al tema de drogas, sino que además tú tienes un problema de que la Confederación de Sinaloa y las demás organizaciones mexicanas se dedican a 24 tipos de delitos. Como la más poderosa, aparece la Confederación de Sinaloa, también conocida como el Cártel del Pacífico, con presencia en gran parte del norte, occidente y sur del país. Su principal contrincante es la alianza formada por los cárteles de Juárez, Tijuana y del Golfo Zetas. A esta alianza se unió el año pasado el grupo encabezado por la familia Beltrán Leiva, antiguos aliados de la Confederación de Sinaloa. La disputa entre estas grandes confederaciones ha devenido en un ambiente criminal sin precedente, en el que aparecen personajes tan siniestros como este, acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa. Santiago Mesa López manifestó ser pozolero, término con el que se le conoce en el crimen organizado por ser la persona que desaparece los cuerpos de los que han sido ejecutados o desaparecidos. Según la Fiscalía General, él mismo reconoció haber desintegrado con ácido 300 cuerpos. Era meter los cadáveres que le entregaba Teodoro García Cimental, alias El Teo, en un recipiente con agua y sosa cáustica por un tiempo de 24 horas, hasta su completa desintegración. Fue detenido en Tijuana, una de las ciudades con mayor número de asesinatos y desapariciones de personas en México. Es septiembre del 2008. En un paraje boscoso del centro del país, conocido como La Marquesa, fueron encontradas 24 personas, torturadas y con un tiro en la cabeza. Varios policías del Estado de México, vinculados con el crimen, fueron detenidos. Días después, sucedió lo inaudito. La noche del 15 de septiembre, miles de personas celebraban las fiestas patrias en la plaza principal de Morelia, en el occidental Estado de Michoacán. Estallaron dos artefactos explosivos. El primer ataque perpetrado de manera indiscriminada contra una multitud. Condenamos este hecho brutal, porque se atentó contra gentes inocentes, hay niños, personas que, familias que acudieron a divertirse sanamente. Ponla suave, eso es, va a haber mejor tu lobo. Ocho personas murieron y 132 resultaron heridas. Estos tres hombres fueron presentados por la Fiscalía General como presuntos responsables. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga la denuncia sobre la presunta tortura policíaca que sufrieron para obtener su declaración de culpabilidad. En las ciudades mexicanas, cuyo control se disputa en las confederaciones criminales, no solo aumenta la violencia, sino también el grado de crueldad. No es nada más el número, es la forma, o sea, hay muchos decapitados, hay muchos mensajes de una violencia extrema que la autoridad se le atribuye siempre a las guerras entre las mafias. Se ha hecho cada vez más frecuente el hallazgo de cuerpos decapitados acompañados de mensajes amenazantes contra los cárteles contrarios, policías o autoridades. Esto genera entre la ciudadanía un enorme temor, diría yo que en algunas regiones terror, y por el otro lado a la propia población local para que no colabore en ningún sentido con las autoridades. Se multiplican los ataques contra instalaciones y elementos de la policía, sobre todo municipales, cuyo sencillo armamento contrasta con las armas de grueso calibre utilizadas por los criminales. Así quedó la patrulla donde fueron asesinados cuatro policías locales, en el balneario de Iztapas y Guatanejo. Pero los delincuentes se enfrentan también reiteradamente con los miles de militares que patrullan las calles en ciudades de 15 estados del país. Ahora los narcotraficantes se enfrentan al ejército, a las Fuerzas Armadas, es algo nuevo. Y lo que es también nuevo es que tienen una mayor capacidad de fuego. Y esa capacidad viene del exterior. De acuerdo con cifras del gobierno federal, casi el 90% de las armas y pertrechos militares decomisados a las organizaciones criminales en México, tienen registro en armerías de Estados Unidos. Si ellos asumieran con mayor seriedad su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería totalmente distinto. Este tráfico, aseguran las autoridades mexicanas, le da a los cárteles poder de fuego en una confrontación donde la población civil queda en medio. Esta refriega, por ejemplo, tuvo lugar en una concurrida zona escolar de Tijuana, Baja California. El jardín de niños fue desalojado durante el fuego cruzado. Los barrios de Reynosa, en Tamaulipas, también han sido escenario de cruentas batallas entre soldados, policías federales y sicarios a plena luz del día. La violencia en la frontera norte es expresión de una guerra en la que los grupos criminales desafían abiertamente al Estado mexicano. Desde luego que Tamaulipas, Tijuana, son las zonas donde históricamente ha estado operando el narco y tienen control territorial y quitan y ponen policías, a los que no se van, a los que no compran, los matan. A principios de marzo, mil policías federales viajaron desde la capital de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con el Estado norteamericano de Texas. Los agentes se unieron a los más de 5 mil soldados que ocuparon esa ciudad y otras comunidades del Estado de Chihuahua, luego de que el convoy del gobernador, José Reyes Baeza, fue atacado por sicarios del cártel de Juárez. La vida cotidiana de los habitantes de esa ciudad fronteriza se ha visto trastocada por una ola de extorsiones, asesinatos y secuestros, y por la irrupción de los militares en sus espacios públicos. El Ejército tomó el control de todas las corporaciones policíacas de la ciudad. Que no descansaremos hasta ver a México como un México seguro y un México libre de la acción, de la criminalidad, en especial del crimen organizado, nos tome el tiempo que nos tenga que tomar. Juárez es botón de muestra de la respuesta del gobierno federal ante la violencia criminal. La militarización devasta zonas de México. Frente a un fenómeno como el crimen organizado que ciertamente había rebasado ya el Estado, esa es la realidad y hay que entenderlo así, pues sí, es muy lamentable, yo estoy de acuerdo que también lo diría, sería que no hubiera narcos, en el escártel no habría que sacar del ejército, pero los narcos ya están ahí y hay partes del país que están controlando el territorio. Pero la presencia militar no es un programa de emergencia, sino resultado de un proceso impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1980. Donald Reagan decreta que el asunto del tráfico de drogas es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos y para el resto de los países bajo su influencia, y con eso le da atribuciones que antes no tenían las Fuerzas Armadas para introducirse en asuntos que antes competían solo los civiles. A partir de 2006, el ejército desplazó en las labores de seguridad pública las corporaciones policíacas civiles, minadas por el descuido institucional y la corrupción. Hoy, 45 mil soldados participan en operativos permanentes contra el narcotráfico. El espiral de violencia no se detiene y los patrullajes militares han incrementado el número de violaciones a los derechos humanos de la población, según documentan diversas organizaciones civiles. Casos concretos de abusos de militares en contra de derechos humanos que van desde ejecuciones en retenes, detenciones arbitrarias, cateos ilegales. Solo durante 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió casi 1.300 denuncias contra fuerzas de seguridad del Estado por violaciones a las garantías individuales. Organizaciones como el Frente Nacional contra la Represión advierten que el despliegue del ejército en labores de seguridad pública también conlleva un riesgo para los movimientos sociales y políticos disidentes de carácter pacífico. Está contestando el Estado mexicano con la criminalización de la protesta y la militarización del país, con la pretensión y con el argumento de combatir al narcotráfico. Gobierno mexicano insiste en mantener su estrategia basado en la captura de algunos de los denominados grandes capos de las confederaciones del crimen organizado, como Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, uno de los líderes del cártel de Juárez. Parte de sus funciones consistía en dirigir las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos para la citada organización. O Vicente Zambada Niebla, mando de importancia de la Confederación de Sinaloa. Asimismo, las autoridades exhiben los decomisos de droga, armamento y dinero como evidencia de la eficacia de los operativos militares. Desde el punto de vista de imagen política, puede ser rentable en el corto plazo, pero si uno lo compara con la situación del mercado, dice, pues entonces está el éxito, francamente no se ve, porque no hay que olvidar que los objetivos son reducir la demanda, reducir la producción y reducir la cantidad de gente dedicada al negocio del tráfico de drogas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, solo el negocio de narcotráfico en México genera ganancias hasta de 25 mil millones de dólares anuales, y en él participan directamente unas 450 mil personas. Tú puedes capturar a todos los capos del mundo, mientras el negocio tenga esa rentabilidad, siempre va a haber un ejército de gente que se va a dedicar a ello. Y mientras la demanda permanezca por lo menos constante, o no disminuya en gran medida, tienes el planeta o grandes partes del planeta para expandir el mercado. Y donde lo que hemos observado en casi, pues un poquito más de nueve décadas, desde el inicio de las prohibiciones, es un incremento en la demanda y en el consumo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, asegura que el 90% de la cocaína procedente de Sudamérica que llega a ese país, pasa por México. A finales de octubre de 2008, un anuncio de la Fiscalía General, la llamada Operación Limpieza, reveló la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico. Salieron a la luz nombres de militares, agentes policíacos y exfiscales antimafia, así como de elementos de la Agencia Estadounidense Antidrogas, la DEA, quienes presuntamente trabajaron desde el año 2004 para narcotraficantes de distintos cárteles mexicanos. Los sujetos a proceso penal están acusados de delincuencia organizada y contra la salud. Según las autoridades, a cambio de miles de dólares mensuales, 24 funcionarios entregaban información oficial de la Fiscalía y la DEA sobre investigaciones y operativos. Ningún alto mando de la Secretaría Federal de Seguridad Pública o la Fiscalía General fue detenido. En marzo del 2009, el gobierno ofreció millonarias recompensas a quien proporciona información que lleve a la captura de 37 de los principales capos de narcotráfico en México. Nosotros no descartamos que los denunciantes pudieran ser participantes de los mismos grupos. El punto más importante es tener la información que nos lleve a la efectividad de la captura de estas personas. La Procuraduría General de la República puso un precio de alrededor de 2.1 millones de dólares por la captura de cada uno de los líderes y hasta de un millón de dólares por cada lugar teniente de esas organizaciones. Este es el líder del cártel del Pacífico o Sinaloa y uno de los hombres más buscados del mundo. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, como le apodan por su corta estatura. En 2001, a principios del gobierno del presidente Vicente Fox, escapó de una prisión de alta seguridad. En marzo del 2009, la revista norteamericana Forbes lo incluye entre los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en mil millones de dólares. Y eso genera un golpe mediático porque la pregunta que se hace todo funcionario, ciudadano o ciudadana honesta es ¿dónde está el patrimonio? Y la respuesta es muy simple, está en la economía legal. México sigue al pie de la letra los lineamientos de Estados Unidos en materia de seguridad. La negociación de la llamada Iniciativa Mérida se realizó en completo sigilo entre los ejecutivos de ambos países y culminó en las postumerías de la administración de George Bush. Justo dos semanas antes de que dejara la Casa Blanca, la selló en un encuentro con Felipe Calderón. El presidente Calderón es un hombre que entiende el problema y es un hombre que no va a permitir que los narcotraficantes tengan el poder en su patria. Los Estados Unidos a su vez quieren ayudar a México. El presidente mexicano demandó al nuevo gobierno estadounidense la continuación de esa iniciativa e incluso le propuso una alianza estratégica de seguridad. La iniciativa Mérida proveerá a México de sofisticadas tecnologías de monitoreo en las fronteras, aeronaves, vehículos militares y capacitación policíaca y castrense por al menos 1.250 millones de dólares en los próximos dos años. Hay que decirlo, a veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos transnacionales mejor que las autoridades de nuestros dos países. En el primer paquete de ayuda, Estados Unidos incluyó modernos equipos para reforzar los controles migratorios en la frontera sur. Esta, que se presume como la tecnología más avanzada para la detección de documentos falsos. Para atacar en conjunto el problema de la falta de seguridad, de la amenaza del tráfico de personas, de la amenaza del tráfico de drogas, de armas y eventualmente también la amenaza terrorista. Pero en la práctica, este plan también otorga el control de la migración indocumentada hacia Estados Unidos. México entrega, en términos de tecnología, de capacitación, de eficacia en control migratorio, entrega su soberanía a los Estados Unidos. Esto ya se venía haciendo. La iniciativa Mérida simplemente lo ratifica, lo institucionaliza. A cambio de la cooperación, se permitirá la vigilancia de los cuerpos de seguridad estadounidenses sobre el país. El hecho de asumir el terrorismo como propio es aceptar políticas también similares a las de Colombia. En Colombia, el plan Colombia es para combatir terrorismo y narcotráfico. Y cuando uno dice combatir terrorismo en países como los nuestros, pues es en realidad un plan de control social. Así, diversos especialistas advierten que el costo de la asistencia de Estados Unidos podría ser alto en muchos sentidos. Las instituciones mexicanas, las instituciones del Estado mexicano, empiecen a hacer suya de manera íntegra la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos y nos olvidemos de otros problemas nacionales que tenemos en México, como es el enorme desempleo, la enorme pobreza. La violencia de las bandas organizadas en México es utilizada por Estados Unidos. Se califica a los cárteles mexicanos como una amenaza para su seguridad interna. Todos han dicho que Calderón está haciendo las cosas muy bien, pero que no controla parte del territorio y que aparte México es un Estado fallido y según el propio Comando Conjunto de Estados Unidos, es un Estado fallido a punto de colapsar. Lamentar profundamente que se haya escalado una campaña que parece que es una campaña contra México. Que la opinión pública y ahora hasta las revistas no solo se dedican a atacar, a mentir sobre la situación de México, sino a exaltar a los criminales, en lo que en México lo consideramos incluso un delito que es apología del delito. Es una respuesta poco efectiva, es una respuesta poco efectiva porque denota enojo, denota frustración, denota impotencia y lo que necesitamos asegurarnos es que el gobierno mexicano de alguna manera desafía a las autoridades norteamericanas diciéndoles, nosotros hemos estado haciendo lo que la DEA ha recomendado. Pero la metodología no es nueva. Según este experto, la forma de operar de Estados Unidos recuerda la que emplearon sus agencias de inteligencia en Colombia a finales de los años 80 y principios de los 90. Cuando existe un capo que de alguna manera está exportando a través de su organización inseguridad pública e inseguridad nacional a otros países y no se lo está conteniendo adecuadamente en su país de origen, estas agencias de inteligencia tarde o temprano comienzan a filtrar información. Pero la disputa entre cárteles mexicanos se extiende también a lo largo y ancho de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo. Estamos duplicando el número de agentes del orden que están trabajando en los equipos de esfuerzo a lo largo de la frontera, que son los llamados mejores equipos. Se trata de equipos que combinan refuerzo estatal y local con el personal de inmigración y ejecución de la aduana y el CDP. Cada uno de los estados a lo largo de la frontera ahora tendrán los mejores equipos. Nuevo México anteriormente no había tenido uno. Son muchas las voces calificadas que señalan que la estrategia del gobierno mexicano contra las organizaciones criminales es, al menos, insuficiente. El Estado, en su conjunto, no tiene una táctica de rehabilitación de los miles de drogadictos que tenemos. No hay, verdaderamente, campañas de prevención del delito del consumo de drogas. Y es que la lógica represiva y persecutoria prevalece como el eje de sus acciones. La estrategia es chueca, es fallida. O sea, enviar al ejército y a la policía a perseguir físicamente a estos delincuentes es una condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente. Falta atacar los patrimonios y no solamente los decomisos fortuitos de dinero que encuentran detrás de paredes, sino los patrimonios, acciones, infraestructuras de transporte, centros comerciales y demás que no se ha comenzado a hacer adecuadamente en México. En síntesis, combatir la corrupción y modificar las leyes que han permitido a las organizaciones criminales expandir sus capitales por el mundo. A redes patrimoniales que van muchísimo más allá de México. Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, Paraguay, Venezuela, inclusive, hay mucho patrimonio criminal en donde tienen que existir unidades de investigación patrimonial en cada uno de estos países, de alguna manera intercambiando información para que se pueda entender cuál es el patrimonio real de esta organización. El Estado no se enfrenta solo con narcotraficantes. Por un lado, sí, como hace 10 años, el flujo de drogas hacia los Estados Unidos es un elemento central. Pero al mismo tiempo tenemos que ver aquí, en México, que hay muchos mercados ilegales que ya valen tanto como el mercado norteamericano. Es decir, el mercado local de drogas, de trata de personas, de tráfico de armas, extorsión y secuestro que manejan muchísimo dinero. Pero no se ataque a los grupos criminales en todos los frentes de estos delitos y se siga caricaturizando, como hace la DEA, que son narcogrupos, narcotraficantes. Vamos a seguir perdiendo este proceso de enfrentamiento para tratar de desmantelarlos patrimonialmente y perseguirlos físicamente como se debería hacer y encarcelar a los personajes de la vida política y empresarial que le han permitido a estos grupos criminales expandirse internacionalmente como se lo han hecho. Atacarlos requiere de un pacto político de gran alcance, como lo demuestran diversas experiencias internacionales. Es decir, la terminación del pacto de impunidad que nosotros hemos denunciado que ha existido en este país desde hace bastante tiempo. Un pacto que comprometa a los gobiernos de todos los niveles, a los actores políticos y a la sociedad en el combate a estos crímenes. You have been watching violence and drug trafficking in Mexico. A special report from Telesur, presented by Link TV's Latin Pulse. This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only U.S. network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world. Pocah